Hola amigos, ¿cómo están? El Boche Batista contó que habló con Matías Vargas y que este le confirmó que tuvo COVID-19 y aclaró que ya está recuperado. El español había comunicado que seis miembros de su plantel y cuerpo técnico han dado positivo en el test de coronavirus, pero no había especificado sus nombres. El monito es el cuarto caso en futbolistas argentinos, después de Paulo Dybala, Germán Pesela y Ezequiel Garay. Lucas Pucineri comentó por qué decidió hacerse cargo del difícil momento de independiente. Es verdad que nadie se atrevía a agarrar este independiente, pero para mí ha sido un desafío enorme que desde un principio me motivó mucho, comentó. Jorge Amor Amial se refirió a los descensos de mitad de año. Los descensos siempre fueron tres y hay que respetarlos. La pandemia no cambia nada, dijo un diálogo con la red reafirmando su poca empatía. Por otro lado, habló del rumor de Cavani. Es un gran jugador pero todavía no hay nada y gana una plata muy importante en Europa. Nosotros tenemos a Carlitos Tevez y hoy no estamos pensando en refuerzos. Y también elogió a Juan Román Riquelme. Va a ser un excelente presidente. Pergolini también si tiene ganas lo va a hacer. Son dirigentes jóvenes. Se están formando. Estamos formando una familia. El tema no es presidir, sino rodearse bien y con proyectos. El Chiquitapia dejó un claro que están muy lejos de hablar de fútbol y la vuelta de los torneos que están suspendidos. Hoy debemos hablar del aporte que podemos hacer todos desde donde nos toque. Estamos lejos de hablar de fútbol, aseguró en la televisión pública. Marito Kempes se mostró asustado por el coronavirus. Yo tengo 65 años y tengo 6 bypass. Si me contagia un bichito de estos, pues allá nos vamos, graficó con extrema crudeza. Dani Alves le respondió a Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien trató a la pandemia del coronavirus como una gripecita y un resfriadito y llamó a terminar con la cuarentena masiva. Señor presidente, respeto mucho su presidencia. Hay muchas familias y personas trabajando para combatir esta pandemia y ustedes, como las personas más importantes de este país, también deben rezar por el bien de nuestro país y nuestra gente. Es un momento muy difícil para el mundo y para nuestra población. No debemos desatender esta situación, especialmente si no tenemos cura para ella, expresó. Paulo Dybala contó que su evolución sigue favorable y envió un mensaje tranquilizador. En plena cuarentena obligatoria, Sebastián Driuzzi y Gonzalo Elpiti Martínez le sacaron una sonrisa a todos los hinchas de River en un vivo de Instagram. El primero que se animó a tirar una fecha sobre su retorno fue el jugador del Zenit. A los 27 o 28 años estoy de vuelta. Esto generó una divertida respuesta del Peti. Habla por vos amigo, que te fuiste re joven. Yo ya tengo 26, aguantá. Yo los 31 o 32 estoy por ahí firme. Hay que estar flama para volver, si no nos quedamos acá. Y también le enviaron un mensaje a Juanfer che, apareció el dedo gordo. Mirá el cabeza del dedo gordo. Cabeza del dedo gordo. Cabeza del dedo gordo. Increíble. Impresionante. Te quiere ir ahora che el tipo. El tipo vegano ahora. Se quiere ir vos. Se quiere ir vos. Se quiere ir gordo. Quedate ahí. Quedate en River hermano. No te vayas Juanfer. Escuchame gordo, te estamos metiendo una presión. Te quedas Juanfer. A donde queres ir a disfrutar. Ya pasaste mucho hermano. Ya aparte la rúcula ya la juntaste amigo. La rúcula la tenes toda hasta ser boludo. Amante de mi amigo de Maluma eso. El Gorda, Edrius, es amigo de Cachumba y vos de Maluma. ¿De qué personaje soy amigo? Enzo Pérez se refirió la definición de la Libertadores 2019 y la comparó con la derrota ante Lanús en las semifinales de 2017. La de Flamengo fue una derrota dura como así también la de Lanús. Cedió en una final. Ahora bien, más allá de que fueron dos contextos diferentes, pienso que ante el Fla se perdió siendo River. Se perdió yendo para adelante. Si te gustó este video dale like y compartilo con tus amigos por redes sociales. No olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nosotros nos vemos en la próxima entrega. Chau chau. Íbete.